Una matrícula de 200 estudiantes del Liceo Creación Nurucual, ubicada en una localidad rural del estado de Sucre, que lleva el mismo nombre, recibe clases en la Casa Comunal del Sector desde hace 10 años. La sede de la institución se empezó a construir en el 2002, sin embargo la obra fue paralizada obligando a docentes y estudiantes a permanecer hacinados en un espacio prestado. El Liceo Creación Nurucual tiene de fundado 19 años y pues funciona en el centro comunal de este sector. Los estudiantes ven clases de una manera precaria en este centro comunal y ya han habido 10 promociones, tenemos una matrícula de 200 estudiantes en esta comunidad. Según el cuerpo docente, la construcción del Liceo presentaba un 40% de avance, sin embargo delincuentes han ido sustrayendo material estratégico del lugar. Además aseguran que han hecho las gestiones pertinentes con los gobernadores y alcaldes que han asumido el cargo durante la década que llevan a la espera, sin lograr ninguna acción positiva por parte de los entes. Día a día hemos tenido esta lucha, trabajando, tratando de preparar a estos muchachos, esperando por una ayuda que nos han ofrecido ustedes desde hace años y nos tienen aquí en la espera de la construcción de nuestro Liceo. Los profesores se reinventan cada día para ofrecer una educación de calidad, pero se les ha hecho cuesta arriba bajo estas condiciones. Tampoco cuentan con comedor ni cancha deportiva y muchas veces deben dar clases en plazas o viviendas. La zona educativa por su parte exige que todo el alumnado reciba clases de lunes a viernes, lo que resulta imposible para esta institución. Trabajamos en espacios como en toldos, en frente de casa, hemos tenido que adecuar el horario para no tener las ocho secciones al mismo día porque no nos da para poder trabajar aquí en estos espacios abiertos. La zona educativa nos pide que tenemos que tener un horario de todos los días de clase, con todas las matrículas, pero ¿cómo trabajamos nosotros así? Si no tenemos nada más que cuatro espacios, porque dos espacios alternos que no contemplan lo que es la clase normalmente. El cuerpo docente y administrativo, así como representantes, coinciden en que este escenario afecta el proceso educativo de los menores. Pizarras y sillas separan los ocho lugares para que el mismo número de secciones vea clases en un espacio que no supera los 70 metros cuadrados. Los profesionales de la educación rechazan que luego de 10 años la situación persista y no se haya tomado en cuenta por el gobierno regional, la zona educativa ni el ministerio de educación. Señores, ya vamos para 20 años. No me digan que es por el bloqueo económico ni mucho menos. 20 años ya va a cumplir este próximo 2023 el Liceo Creación de Nurucual y fíjense en las condiciones en que estamos. Entonces están pensando en elecciones. Está muy bien, pero ¿por qué no piensan también? ¿Por qué hablan de adelantar las elecciones? ¿Por qué no dicen que vamos a adelantar la construcción del liceo que ya tiene 12 años que inició desde el 2010? Y entonces, ¿cómo es posible que todavía estos niños aquí, que son el futuro de nosotros, los futuros profesionales, miren dónde se están formando y que nadie le ponga la lupa eso.